¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes, buenas noches, buenos días, dependiendo de la hora en que me estén mirando Pues aquí con otro videito de cómo plantar nuestro Ipeastrum, Amarilis o Lirio como lo conocemos comúnmente Su nombre original sería lo que es Ipeastrum, Amarilis y ya comúnmente lo conocemos como Lirio o Azucena, no sé, tiene muchos nombres Entonces pues aquí les voy a mostrar cómo se siembra, qué tipo de sustrato uso yo en lo personal Yo ocupo lo que son macetas, esta ya está usada, ¿verdad? Pero yo ocupo lo que son macetas de 6 pulgadas Con buenos agujeros para que drene bien el agua, para que no se mantenga siempre con mucha humedad Porque puede que se pueda pudrir el bulbo Entonces yo compro siempre este tipo de sustrato Este tipo de sustrato ya contiene lo que es este, pues viene de la tierra negra Viene lo que es fertilizado y viene lo que es perlita, esta piedrita blanca Que la verdad es muy muy buena tierra, cualquier planta que yo se le he puesto En especial aquí a los Lirios, Amarilis y Ipeastrum Este, se pone muy bonito, crece muy bonito Este, este se herida, mire, supuestamente aquí dice que 6 meses de fertilización Dura fertilizado 6 meses Este, pero pues yo tengo unos del año pasado y todavía siguen muy bonitos La verdad hay otros tipos de tierra que he comprado así en viveros Y pues no es la misma reacción con esta tierra Entonces, pues vamos a comenzar con la siembra Yo utilizo, para ponerle a fondo Yo siempre utilizo, como tiene muy, muy anchos los huecos Entonces yo le pongo lo que es una servilleta Una servilleta para que pueda también filtrar el agua Y para que no se, no se pueda, para que no se vaya a salir la tierra Ya cuando endurezca, pues ya es muy difícil que se salga Entonces, le ponemos hasta la mitad de, de tierra Ponemos hasta la mitad Y posteriormente Ponemos nuestro, nuestro bulbo Si Este bulbo lo acabo de comprar Este me llegó de, lo compré en Estados Unidos Lo compré en Estados Unidos Y pues lo compré en Ace2Grow Bulbs.com Ahí podrán encontrar, pues una gran variedad de, de, de bulbos La verdad, lo recomiendo ampliamente Aquí está la página Por lo que si lo llegan a ver Se los recomiendo bastante Y pues vienen muy buenos calibres Y siguen en muy buena calidad Los bulbos Si En este caso yo estoy sembrando lo que es Cherry Crutch La verdad es una variedad muy, muy padre Que pues no comúnmente la encuentra uno aquí en México Entonces Rellenamos por las orillas Rellenamos por las orillas Muy, muy bien rellenado Oprimimos un poco en la orilla Que no vaya a quedar un poco Este de afuera Por lo regular Debe de ser Pues tres cuartos Enterrado el bulbo Y un cuarto En la parte de afuera Para que Para que tengamos más visibilidad De De que no se nos vaya a estar pudriendo El bulbo Y así pues Poder detectar A tiempo Para que no se nos vaya Pues para que no lo veamos a perder ¿No? Porque pues La verdad Pues aquí en México Están un poco Un poco caros Ya como está el dólar Están un poco caros Y Pues para perderlo Nada más así Por Por echarle más agua Pues como que no Entonces Aquí tenemos Ya el bulbo listo Aquí si pueden apreciar Ya le va saliendo Su Su vara floral Y por lo regular Este tipo de bulbos Avientan hasta Dos Hasta tres varas Florales Y la verdad Se ven muy muy padres Entonces amigos Pues ojalá les haya gustado Este video Suscríbanse Y pues Estaré subiendo más videos De De Tipo de cuidados Este Y Pues El fertilizante que uso Más adelante Ya aquí 20 semillas Este Más Más delante Aquí ya 20 la flor Les estaré enseñando De cómo Cómo Polinizar La flor Para que Salga Para que salga La semilla Forme su cápsula Y pues Cómo sembrar Y pues muchas cosas Entonces Este Suscríbanse Y pues cualquier comentario Es válido Si algo me faltó Pues Hay una disculpa La verdad Soy Soy nuevo Soy muy fanático De este tipo de plantas Y Pues bueno Sin más por el momento Que tengan una excelente tarde Noche y día Dependiendo la hora que me estén viendo Hasta luego